están dando amor voy a revisar voy a revisar si me están dando amor se me tienen que haber mucho amor i don't know what is helmut baby i can understand you i can understand you dice oh my god who who are you thank you for the hair you are al acl acl thank you baby thank you ok chicos dejen levantarme esto de acá para acá para acá para acá para acá para acá para acá listo listo si mi pelo es súper largo súper largo súper largo súper largo te amo yo también gracias cariño oh my god un osito thank you acl 20 acl gracias mi amor chao bellísimas estupendo gracias mila italia gracias mila gracias mila en helmut helmut sorry i i can understand you sorry hola muchísimas gracias te amo diego que lindos gracias i love you i love you too i love you all chicos vamos go to go to instagram live go 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 follow me ss minuche síganme en instagram arroba ss minuche instagram y mucho 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 amor aquí en mis videos en tiktok que más les puedo estar contando que más les puedo estar contando ahora follow me on instagram ss minuche doble s s m i n u c h minuche ss minuche besos este que más les puedo estar contando les puedo estar contando que europa and go to europe a return to spain in one week a return so this is the the good the good news the good news salma return to spain hola mi amor cómo estás qué bonita que eres gracias más lindo tú gracias jade eduardo hola gracias bueno a dormir vaya a dormir con la bendición de dios les deseo a todas las personas de europa europe good morning les deseo blesses bendiciones pleasant para todos bendiciones para todos éxitos en su vida los quiero muchísimo a todos mis seguidores a cada persona que me mira y que está conmigo miles de besos con todos ustedes son los mejores en serio los mejores saludos del salvador qué lindo que eres como te llamas ronald ronald que dios te bendiga mi amor muchas gracias por estarme viendo aquí sí sí yo amo amo i love all my followers i love love all my followers and please follow me on instagram ss minuche instagram live ss minuche instagram live dicen por acá hola portugal portugal oh my god portugal i love portugal lisbon 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 lisboa i love i love i love i love obrigado obrigado yo te amo auto amo baby dice hola saludos desde tener algo chile qué bello chile hola mi amor estás muy guapa gracias ricardo 19 hola mi amor cómo te llamas déjame verte cómo te llamas tú cómo estás corazón hola ricardo gracias por tus flores ricardo eduardo cómo estás saludos desde perú qué lindo perú qué lindo ustedes son en serio tijuana méxico ustedes son demasiado lindos demasiado lindos conmigo saludos desde nicaragua argentina saludos desde tijuana qué belleza ustedes son una belleza tenerife es una isla ok mi amor discúlpame no lo sabía pero muchísimas gracias por seguirme qué qué belleza que son son una belleza dice hola saludos soy javier hola javier cómo estás hola mi amor ro Venezuela qué lindo la gente de venezuela muchos besos para todos ustedes espero que le vayan a dar mucho amor cada día cada día y me traten bonito siempre con respeto muchísimas gracias a las personas que me respetan vayan a darle mucho amor aquí a mis vídeos en tiktok espero sus likes espero que me sigan follow me en instagram ss minuches go to instagram live google vamos a aún en vivo en instagram ss minuches vayan a seguirme y ya saben se acerca el cumpleaños de salmita se acerca el cumpleaños de esta mujer mi amor así que yo quiero regalo el que esté en ecuador y me quiera dar un regalo saben que quiero quiero una cadena de oro quiero una cadena de oro de la virgencita así que el que me la dé le estampa un beso a la boca se le estampa un besazo en la boca si usted me regala la cadena de oro no es en serio es en serio quiero quiero regalo es mi cumpleaños y es mi verde así que quiero un regalo hay buena kif hay buena kif dicen hola mi amor cómo estás yo bien 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 cariño si estoy en ecuador este jampier estoy en ecuador estoy en ecuador estoy en ecuador si estoy en ecuador es trabajo full trabajo durísimo no hay día que no trabaje este que dicen por acá vale qué bellos que son este gracias gracias por las flores si la verdad es que tengo mañana que viajar a mi ciudad creo que en donde voy a dormir en el transcurso de de las tres horas para ir a mi ciudad y eso es todo hay duermo hay descanso porque hay días que hay que trabajar y hay días que tengo que ponerme a hacer ejercicio porque tengo fotos y también este modelaje me paga entonces luego tengo que cubrir deudas todas las personas tenemos deudas yo soy machaleña pero ahora estoy en cerquita de guayaquil cerquita de guayaquil vivo cerquita de guayaquil entonces no me puedo comprar mi cadenita de oro cadenita que se me perdió se me cayó en el canal de venecia por eso quiero una cadena de oro yo quiero una cadena de oro dice hola mi amor tatatatatata que bello que eres me encanta el encebollado sí me encanta el encebollado dice te mueves mucho sí me muevo bastante por el trabajo cariño debería estar en youtube yo tuve que haber estado en europa ya hace tres semanas atrás pero mi país estuvo en paro ecuador estuvo en paro cuadro estuvo muy mal hola buenos días cariño málaga víctor hola juan cómo están yo los saludo a todos soy siempre 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 muy cariñosa con mis seguidores si se dan cuenta estoy bien cariño entonces me tenía que estar allá pero los papeles no me no 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 me llegaba el visado ahora ya lo tengo el visado así que ahora estoy esperando este solo comprar el pasaje para para irme eso es todo yo ya tengo todo listo todo listo yo ya tengo todo listo tengo que viajar ahora estoy haciendo cosas de la hacienda porque yo trabajo con mi papá nosotros exportamos banano el banano está mal no está bien así que no puedo decir que tengo dinero no está súper mal estamos pagando millón cosas millón deudas así que no está la situación bien yo sólo quería tener un buen cumpleaños y mi cumpleaños la voy a la voy a pasar yo siempre llego a españa siempre llego a españa a la casa de un amigo que él es artista es artista así tengo si ustedes van a mi instagram yo tengo bastantes amigos artistas muchísimos y todos me siguen todos me siguen todos es tengo una buena suerte pero mi cumpleaños aquí la voy a pasar solita la voy a pasar solita y me siento mal así que lo único que quería era comprarme yo misma de regalo este una cadena de oro que fue la que perdí mi padre me la regaló y me siento muy mal con él así que había una parecida para que no se dé cuenta de la virgencita y por eso digo que si alguien me quiere regalar la cadena de oro por mi cumpleaños escriba mi instagram arroba es de minucha escríbame y de todo corazón se lo agradecería mi amor yo soy este yo soy yo este yo soy graduada en periodismo y en relaciones públicas pero trabajo actualmente en las haciendas con mi papá pero soy súper profesional no es que soy una vaga no soy una vaga en que dicen por acá gracias oliver cómo estás muchas gracias go to instagram live vamos a instagram live ss minuche síganme follow me on instagram ss minuche el link está en mi perfil aquí en tick tock gracias baby cómo estás cómo te llamas tú jose hola jose cómo estás hola carlos cómo estás mi amor hola hola cómo estás dice yo estoy en españa madrid es precioso yo siempre llego a primero a madrid y luego me voy este a donde si mi amigo está de gira este lo espero un algo y y me voy un ratito a lisboa o si no a francia pero siempre en esos tres países pero en donde en donde vivo prácticamente es en españa pero no puedo decirles exactamente en qué lugar porque es es privacidad de mi amigo porque él es el artista que dicen por acá este porque pides que te es mi cumpleaños amigo tengo moderador así que se va a escribir algo mal le van a denunciar la página tengo un moderador que lo silencio y les van de a la página así que si no quiere perder su cuenta les pido respeto la verdad es que hay gente súper irrespetuosa quiero una canadita de oro ya tienes algún problema con que con que alguien me regale una cadena de oro que quiero no si no es tu dinero chao si alguien me la quiere regalar pues me la querrá regalar yo soy soltera y yo puedo aceptar yo puedo aceptar y puedo besar a quien me dé la gana a mí ok besitos para ti dice hola cómo estás hola gasto mi cumpleaños el 17 de agosto el 17 de agosto espero que me mandes al menos un gif por el día de mi cumpleaños espero al menos un gif por el día de mi cumpleaños qué lindos que son todos dice hola mi amor dice así yo prácticamente ya vivo allá ya vivo allá desde que me quedé desde que me quedé este desde que me quedé soltera pues entonces yo prácticamente ya vivo allá información de mi vida privada y personal no la doy así que no me pregunten los que quieren ver mi vida mis viajes ya tienen instagram arroba ss minuche ahí lo publico todo no en tiktok primero siempre instagram instagram lo cuenta todo todo el que entendió el que quiere ver perfecto y si es su artista favorito pues ahí lo tendrá al lado mío chao bella chao bella eso es italiano parlo italiano parlo poquito pero el capito todo el capito todo italiano de capito todo dice hola mi amor cómo está dice qué linda que eres besos este salud desde londres qué lindo gracias mi amor hola alex cómo estás un beso para ti hoy que veces somos 500 siempre tengo que o sea de verdad siempre tengo muchas personas aquí soy muy agradecida a dios porque a veces cierro live con tres mil cuatro mil cinco mil personas en serio soy súper agradecida porque tengo los mejores los mejores seguidores los mejores seguidores tengo yo en que dicen por acá gracias gastón besos para ti mi amor dice i love you beautiful eyes thank you baby thank you jonathan hola cómo estás carriño mío besos para ti qué dicen por aquí oye dios mío las cuentas falsas comenzaron pero bueno estás tú totalmente fuera del mapa qué dicen por aquí hola este hola guapa cómo estás lindos ojos qué lindos que son muchas gracias gracias no estoy soltera i'm single baby i'm single single lady sí este sí los que los que escriben ya saben los que escriben cosas ridículas son ya encontré son dos amigas que son súper envidiosas conmigo porque lastimosamente no tienen nada en esta vida no han sabido trabajar no tienen nada y nadie les para bola y el tercero pues descubrí que era un un amigo un amigo que es gay que es frustrado y que le encanta espiarme gracias alex yo con uno gracias mi amor no soy soltera i'm single i'm single lady at me on instagram ss minuche síguenme en instagram arroba ss minuche hola como estás corazón no soy soltera hola hola oracio cómo estás un beso para ti hola hermosa descansaste algo no no he descansado mucho ahora recién me voy a dormir pero voy a ir a instagram a ver sus mensajes siempre respondo sus mensajes siempre 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 hola mi amor soy de paraguay qué lindo paraguay un beso para ustedes hola mi amor en serio me quieres regalar una cadena en serio escríbeme en instagram arroba ss minuche y dime hola soy oscar de de tiktok y yo te quiero regalar por tu cumpleaños la cadena escríbeme escríbeme no en serio quiero quiero una quiero mi regalo de cumpleaños quiero una cadenita de la virgencita soy muy católica que dicen hola a la gente le duele que me quieran regalar una cadena pero porque son envidiosos siéntanse feliz de que alguien me quiera regalar una cadena siéntanse feliz dios mío toda envidia aquí gracias rafael gracias 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 mil hola guapa más guapo tú mi amor hola alex hola johnny cómo estás qué bellos que son hola preciosa hola mi amor dice de dónde eres soy ecuatoriana jamás niego que soy ecuatoriana jamás jamás niego que soy ecuatoriana que dicen por acá hola salma cómo estás hola hi how are you baby besos para ti baby este no cuentas falsas lo siento muchísimo fake account sorry so much en que dicen por acá dice a todos nos pasa que nos rodea gente mala tienes toda la razón gastón gastón saucedo pero bueno así es la envidia la envidia está en todas partes pero bueno pero bueno yo a veces los dejo aquí para que me vean y se mueran de la envidia pero la verdad es que hay comentarios que no los soporto para eso tengo moderadores que lo votan de aquí pero bueno así es esto acá dice hola bon dia bon dia brasil du brasil hey baby hola hola corazón cómo estás te mereces eso y mucho más que bello mi amor hugo un beso para ti hola mucho gusto soy venezolano pero estoy en lima hola mi amor cómo estás te quisiera mandar un beso por donde eres nombre hola johnny hola hugo gracias por tu flor mi amor yo soy ecuatoriana yo te le regalo lo que quieras en serio regálame la cadenita de oro aunque es un anillo de oro saben por qué aparte de que perdí mi cadenita de oro que me la regaló mi papá de la virgencita este siempre es bueno y esto les doy un consejo llevar aunque sea una cosita de oro en el cuerpo siempre saben por qué porque eso atrae más atrae más abundancia a tu vida consejo de salma consejo de salma pero si este mes es mi cumpleaños el 17 de agosto es mi cumpleaños y yo quiero regalo como soy soltera quiero una cadena de oro ya no sé hasta dónde vas si lo publico en instagram la cadena me llega hoy mismo porque en instagram tengo los miles de seguidores pero como estoy aquí en tiktok dije voy a voy a decirle a mis seguidores de tiktok a ver si alguien me quiere regalar mi cadena de oro ok es mi cumpleaños ok síganme en instagram ahí me pueden escribir escribir por interno ese ese minuche instagram el link está en tiktok ese ese minuche instagram hola mi amor voy a seguir leyendo hola mi amor dice cómo estás besos bueno yo sí soy soy cariño como te llamas cariño eduardo si soy bien madura la verdad que sí soy bien madura porque la vida me ha enseñado mucho he tenido que levantarme como el ave fénix varias veces y solita solita sin la ayuda de nadie solita que dicen por acá este hola mi amor cómo estás hola caracas venezuela qué lindo que estás hola cómo estás vivo en méxico cómo estás un beso para ti mi amor mi amor thank you baby dice hola mi amor cómo estás hola baby qué bello que son son demasiado lindos aquí dice hola soy argentino qué lindo dice ay oscar si usted cuenta falso y me está mintiendo no pero si usted de verdad me quiere regalar escríbeme en instagram arroba ese ese minuche escríbeme ahí yo le mando yo le mando mis datos me la mando pero aunque no le creo a nadie a nadie le creo que me regale una cadena de oro a nadie a nadie le creo es más cuando tenga la cadena la publico aquí pero a nadie le creo porque mis seguidores no son ustedes no son detallistas ustedes para mandarme gif se tienen que conectar mis mis amigos este personas extranjeras pero los ecuatorianos nunca nunca ningún ecuatoriano me manda un gif nunca ni una rosa ni una rosa qué dicen por acá este sí me pueden escribir en instagram síganme follow me caos caos 89.5 el primero que me manda una rosa ese ese minuche ahí escríbanme en escríbanme ahí ese ese minuche instagram follow me síganme en instagram ese ese minuche vamos a instagram live vamos a movernos todos sí y también les quiero pedir otro 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 y último otro y último favor caos y eduardo gracias este vayan a darle mucho amor mucho amor y muchos likes a las publicaciones que yo tengo aquí en tiktok se los pido de corazón vayan a darle mucho 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 amor aquí en tiktok a cada publicación que subo eso significa apoyo y en esta vida hay que apoyarnos a los unos a los otros para poder siempre salir adelante yo en cada que puedo si tienen algún emprendimiento yo jamás les cobraría nada por hacerles publicidad en instagram yo de todo corazón salva les digo que si ustedes quieren alguna publicidad que yo suba mis historias yo se las hago gratis totalmente gratis porque me gusta apoyar a la gente que comienza desde cero me escucharon me gusta apoyar a la gente que comienza desde cero y esta semana vuelvo a repetir les deseo que agosto porque es mi mes de cumpleaños que agosto sea un mes maravilloso para cada uno de ustedes en cada país del mundo España Puerto Rico Brasil México Costa Rica República Dominicana Guatemala Chile Argentina Portugal España este se me está quedando uno se me está quedando uno Italia y Francia y Alemania y Albania los quiero muchísimo Dios los bendiga cada uno de ustedes son la verdad es que son unos grandiosos seguidores que tengo yo la mayoría súper respetuosos los quiero muchísimo muchísimo los los espero este los espero en instagram vamos a instagram gracias por el helado gracias por el helado el rey el rey ok chicos vamos a instagram vamos a instagram arroba ss minuche follow me síganme en instagram ss minuche me pueden escribir inbox en instagram ok hola mi amor como estás cariño bello si tengo paypal my paypal is nunch a ver voy a escribir voy a escribir my paypal is wait 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 voy a escribir es mi paypal este pay paypal paypal es nunch 08 17 ese es mi paypal ese es mi paypal ese es mi paypal ese es mi paypal ok este gracias cariño mío bello precioso hermoso amigo de mi vida de mi corazón que estás ahí en barcelona te extraño mucho amigo espero que te vaya bien eres un grandioso técnico mi amigo el que está conectado aquí él es un técnico de fútbol él trabaja para para un club que puedo decir el nombre del club dame luz verde no escribas porque después aquí aquí son aquí son este aquí son celosos mis seguidores no 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 escribas y son sapísimos este bueno ya él trabaja ya dije que eres técnico pues él trabaja para el para qué boca que tengo que dios me dio esta boca dios mío este él trabaja él trabaja para el sevilla él trabaja para el sevilla y es un gran un gran técnico un gran técnico dice hola salma cómo estás hola oscar te hablo amor me vas a hablar por por instagram arroba ss minuche mensaje interno inbox inbox hola ok chicos vayan a vayan a seguirme a instagram ss minuche ss minuche ss minuche link está en el perfil y vayan a darle mucho 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 amor ya saben a dónde a mis videos aquí en tiktok sí mi amor sí mi amor aquí en mis videos en tiktok mucho amor mucho amor like like all my videos on tiktok ok los veo en instagram live go 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 move 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 to instagram ss minuche follow me ss minuche instagram dice qué bien pero mi cumpleaños este mes sí los de agosto somos lindos somos súper 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 lindos las personas que cumplimos en agosto súper 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 lindos que dicen para acá hola salmita cómo estás hola sí cariño quiero sí cariño si usted me la va a regalar y usted es un hombre de palabra y toda la gente aquí lo está viendo y lo está capturando encantadísima de la vida si no me está mintiendo porque yo cosas malas no hago yo no hago cosas malas dice respondes no amigo se va a ganar una baneada al que me puso preguntas picantes no tengo moderadores tengo tres moderadores que si usted escribe algo malo lo bloquean le denuncian la página y se la puede cerrar tiktok así que yo no quiero tener problemas con ninguno de ustedes mejor no me escriban cosas malas así que llévenos bien yo de por sí soy a veces súper picante y súper sexy sensual con todos ustedes súper pero no me estén diciendo este preguntas así porque después van a decir que los bloquearon pero no es culpa mía mis manitos están aquí que dicen por acá hola mi amor ¿cómo estás? hola bebé ok baby voy a dice no lo sé uy dios mío este se ganó la quinta baneada del mundo sí sácamelo este tipo gracias hola ¿cómo están? hoy estás especialmente guapa ¿quién es? hola Eduardo gracias dice Ronin hola Ronin ¿cómo estás? hi tienes unas ventanas ventanas del alma muy lindas gracias 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 pero de tanto miren se me prenden por eso se me prenden por eso por eso dice hola mi amor dice Día pero amigo ¿cómo te voy a saludar si no tienes nombre? www78 o sea no tienes nombre dice hola ¿cómo estás? desde Canarias hola Santi ¿cómo estás? mi amor hola ¿cómo estás? baby dice Oscar a ver Oscar voy a voy a hacerte un screenshot ok voy a hacerte un screenshot voy a hacerte un screenshot Oscar Alani Salazar porque si me estás mintiendo no me gusta a la gente mentirosa ya me despido aquí voy a Instagram ok vamos go to Instagram Live go 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 follow me ss minuche Instagram Live ss minuche follow me on Instagram hola dice por acá este ¿qué opinas de los que te piden enseñar los pies? siempre los mando a la casita de ya saben dónde y los hago M ¿por qué? porque a una mujer se la respeta hay aplicaciones en las que tú pagas y en las que tú ganas dinero por enseñar tus manos y tus pies si sabías eso o sea que le vayan a pedir que la mamá y los papás les enseñen los pies o sea yo que voy a estar enseñando mis manos y mis pies me parece ridículo me parece gente idiota que pide que enseñen los pies imagínate me parece idiota saludos de Venezuela un beso a Venezuela España los amo mi amor hola Santiago ¿cómo estás baby? dice salgamos invíndame yo para las que sea en Ecuador lo que sea lo que sea buenos días cariño saludos de Perú hola cariño casate conmigo me das un anillo y yo me caso contigo ahora que estoy soltera I'm single lady dice ok baby de Chile hola mi amor de Ecuador estamos aquí las personas ya saben las personas gracias el rey que bello el rey espero que te conectes en otro live ok yo estoy que cumpleaños este mes y el que me quiera regalar una cadenita de oro yo quiero una cadenita de oro la cadenita más linda que tenga la virgencita si usted me la quiere regalar y está en Ecuador y me quiere conocer yo le estampo un beso a usted arroba ss minuche me escribe por interno ss minuche es mi Instagram follow me ahí sí follow me en Instagram y ya saben chicos ya saben bye México que bello Guatemala que bello que bello a qué hora paso por ti Olisac cuando tú quieras cuando tú quieras dices cuando tú quieras gracias este sí amigo yo sé lo que tú me estás diciendo pero yo este yo hago eso porque yo toda mi vida he sido siempre sexy pero no no regalada si tú te das cuenta y toda la gente se da cuenta que está en su casa yo hago ejercicios en bikini en mi piscina en mi en mi mi mini gimnasio que tengo aquí mismo yo toda en mi casa yo no soy una mujer que todo el mundo la está viendo no ustedes porque yo subo esto a las redes sociales pero yo sí soy una mujer que no anda ni chupando ni saltando ni gritando no yo soy súper bien criada que yo sea así ya mi papá permite que yo sea así porque a mí me encanta me encanta me encanta me fascina vestirme así me encanta me encanta y porque puedo y porque puedo porque si fuese una gorda y no podría enseñar mi abdomen ni mis piernas porque yo entreno bastante hago bastante crossfit no lo haría pero como yo sí puedo entonces yo lo hago pero eso no significa que yo sea una loca ok chicos como es mi cumpleaños ya saben quiero una cadena de oro a mis seguidores les estoy diciendo quiero una cadenita de oro arroba ss minuche me contactan en instagram arroba ss minuche vamos a instagram live y les quiero pedir otra cosa vayan a darle mucho mucho amor aquí a mis videos en tiktok chicos que pasó no estoy viendo sus likes en tiktok no estoy viendo los amo con todo mi corazón me voy a instagram me voy a responder sus mensajes voy a leer todos sus mensajes voy a leer todos sus mensajes voy a leer absolutamente todos sus mensajes ahorita en instagram y voy a aprender un live en instagram follow me instagram live right now en este momento ss minuche ss minuche síganme en instagram voy a entrar ahorita en instagram voy a entrar muchas gracias a la gente mi instagram es ss minuche voy a escribirlo aquí en los comentarios para que me sigan este s a ver ss ss minuche instagram ese es mi instagram está ahí en los comentarios en los comentarios siganme en instagram ss minuche el link está aquí en tiktok saludos de méxico viva méxico cabrones los quiero con todo mi corazón espero que les guste mucho más siempre cuando hago en vivo cuando hago ejercicios cuando les doy consejos cuando me pongo a hablar con ustedes cuando me pongo a hablar con toditos ustedes eso me encanta me fascina me fascina estar en contacto con la gente linda como ustedes me encanta me encanta saludos de panamá qué bello panamá gracias al rey oficial usted va a ser próximamente mi nuevo moderador gracias cariño gracias ok chicos vayan a darle mucho amor chicos los que están aquí vayan 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 a darle mucho 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 amor aquí a mis videos en en dónde en tiktok baby en tiktok vayan 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 a darle mucho amor a mis videos en tiktok y vayan a seguirme en instagram arroba ss minuche los quiero go to instagram live go 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 to instagram live y también regreso aquí a tiktok a despedirme y a decirles buenas noches obviamente si es que no les voy a decir buenas noches me voy a despedir de ustedes más en la vida así que en este momento me voy a ir a instagram usted se va a ir a instagram conmigo thank you baby usted se va a ir a instagram conmigo y este y voy a leer sus mensajes y sus comentarios ya saben que quiero que quiero el regalo de cumpleaños it's my birthday agosto 17 it's my birthday los amo go to instagram live vamos vamos vamos